La familia Moctezuma-Pasquel se encuentra sumamente triste por esta noticia. A primeras horas de esta mañana se dio a conocer la pérdida de Natasha Moctezuma, hermana menor de la joven cantante Frida Sofía. A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer que Natasha Moctezuma, una de las hijas que tuvo el empresario Pablo Moctezuma, con su esposa Beatriz Pasquel, partió de este mundo. Hasta este momento se desconocen las causas de su pérdida, pero se sabe que esta joven tenía una enfermedad pulmonar desde hace varios años. Flor Rubio y Ricardo Cazares durante el matutino Venga la Alegría interrumpieron el programa para confirmar la noticia. Natasha, una de las medias hermanas de Frida Sofía, había perdido la vida. Natasha partió de este mundo siendo muy, muy joven. Ella tan solo tenía 24 años de edad. Flor comentó que la familia Moctezuma hasta el momento no había querido dar detalles al respecto. Pero sí lograron contactar a una persona cercana a ellos, quien les comentó que tanto Pablo Moctezuma como Beatriz Pasquel viajaron a Estados Unidos en cuanto se enteraron de la triste noticia. Natasha había dejado de vivir en nuestro país en 2019 y se fue a los Estados Unidos. Ella se fue con el fin de encontrar un tratamiento para poder mejorar su estado de salud. Todo parece indicar que a pesar de estar con el tratamiento, el estado de salud de Natasha continuaba delicado, pues ella permaneció lejos de las redes sociales y se mantuvo al margen tras lo ocurrido con las declaraciones de Frida Sofía y los percances en los que se ha visto involucrada. Se dice que estas medias hermanas tenían una relación extremadamente cercana. A pesar de la diferencia de edades, ellas se llevaban muy bien. Natasha tenía 24 años, mientras que Frida Sofía hoy en día tiene 29. Natasha apoyaba incondicionalmente a Frida Sofía. Cuando ella dio a conocer las declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán, Frida Sofía reconoció el cariño y el apoyo de su media hermana. A través de sus redes sociales, ella le dedicó un emotivo mensaje a Natasha, donde aseguró que era su persona favorita en todo el universo. Frida Sofía le agradecía a Natasha por haberla escuchado y jamás juzgado. En esa publicación, Frida Sofía había agregado varias imágenes que demostraban el gran amor y cariño que se tenían las hermanas. La hermana del empresario Pablo Moctezuma, Jimena Moctezuma, a través de sus redes sociales confirmó esta triste noticia. A través de sus redes oficiales, Frida Sofía no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Aún así, la joven cantante ha recibido muchísimos comentarios de apoyo, deseándole una pronta resignación. Apenas este 21 de julio pasado, Frida Sofía estaba felicitando a su media hermana por su cumpleaños. Con sus propias palabras, Frida Sofía escribió que le quitaba el aliento. Haber visto crecer a su hermanita, que le había enseñado tanto de la vida, al ser la más fuerte, la más inteligente, la más generosa, y por haber tenido un corazón tan pero tan grande y lleno de amor puro. Tristemente hoy, la vida de Natasha se apagó, pero su recuerdo vivirá por siempre. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.